La provincia de San Juan afectando algunos departamentos, ¿cuál es el relevamiento que tienen ustedes hoy? Bien, sí es verdad, anoche teníamos lluvia muy intensa en el departamento de 9 de julio y también en el departamento de Causete. Lugares que han tenido sus consecuencias en distintas partes, desde la macadita, la secrita 9 de julio, sin tener familias evacuadas, pero sí con algunos destrozos en algunas viviendas, sobre todo las viviendas precarias de ahí de la zona. En cuanto a lo que Causete, bueno, la zona de Bermejo ha sido la más complicada, donde han habido algunas personas que han tenido que ser evacuadas, aunque sea por unas horas, porque tengo entendido que ahora ya vuelven a su lugar y, bueno, hay un operativo impecable también de parte del municipio tratando de que, bueno, esas familias que tuvieron un problema anoche hoy apenas baje el agua puedan ingresar y separar todo lo que lo gánico ha ocasionado lluvia. Hablábamos de algo de siete familias que tenían problemas anoche y que, bueno, coordinamos acciones desde el Ministerio de Desarrollo Humano junto con la gente del municipio. El Comité de Emergencia también, que trabaja junto con bomberos para liberar la zona del agua, sobre todo que siempre ahí hay un problema que se emposa mucho y, bueno, cuesta el ingreso por las calles. ¿Y ustedes han estado atendiendo desde la primera hora de hoy o la lluvia ha sido en horas de la madrugada? ¿Cómo ha sido? La lluvia arrancó, según los lugareños, después de las doce de la medianoche, se prolongó hasta las doce de la mañana, pero, bueno, fue un caudal intenso y que realmente, bueno, complicó sobre todo esa zona que está muy cerca del río, ¿no?, en la parte de Bermejo, donde, como decía, hay un lugar donde se emposa mucho y, bueno, ahora en este momento trabajan las máquinas para tratar de liberar el agua y que las familias puedan ingresar las viviendas. Bien, bien, bien. ¿Aproximadamente tienen una idea sobre qué hora podrían volver? Digamos, hoy al mediodía, ¿las familias podrían retomar sus viviendas? Yo creo que más tirando para la tarde, si todo anda bien, aceleran los trabajos, las máquinas, bueno, este, sí, sobre la tarde seguramente estarían ya retomando su vivienda, y tocando, bueno, que no llueva, sobre todo en esta zona, para que no complique aún más las cosas. ¿Ha sido solo agua o también graniza? No, tengo entendido que solamente agua. Bien. Sergio, ¿y de qué consta o en qué consta la colaboración y la ayuda que está prestando desde el Ministerio y, bueno, y el municipio a esta familia? Mire, nosotros hemos tenido comunicaciones, señor Ministro, con la Intendenta del Departamento de Caosete, hay un compromiso en cuanto a algunos elementos, tal vez como palo, nylon, buenos colchones y algunas otras cuestiones que vayan surgiendo a medida que vayamos teniendo los elevamientos. Pero lo importante es que estamos a disposición. Bien, bien. Advierten, estuvimos hace un ratito en contacto también con el climatólogo Germán Poblete y viendo lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, advierten una semana más de lluvias probables en la provincia. ¿Se han comunicado con el resto de los municipios para saber cómo se va a trabajar o cómo se puede prevenir esta situación? Sí, más allá de que la naturaleza, bueno, ya sabemos que noviembre, diciembre, en adelante, enero y febrero, bueno, trae estas consecuencias de lluvia en San Juan. Nosotros articulamos con los distintos municipios, sobre todo esta semana donde hemos estado en contacto con los departamentos más alejados para que con tiempo vengan y retiren los elementos necesarios justamente para ir acelerando ese trámite de asistencia ante una posible lluvia. Así es que seguimos en contacto con el resto de los municipios, pero sí trabajamos como hace un par de años, ingresamos en forma coordinada. Bien, entonces la primera asistencia se brinda desde el municipio.